Canal Puebla.com Los jugadores que han pasado por todo el mundo, exitosos, mundiales, campeón Yo creo que para cualquier club es un gozo poder enfrentar jugadores de ese estilo Es un jugador más, yo creo que el trabajo que se tiene que ver es el del equipo Y que el Puebla salga a hacer su papel, salga a hacer su juego y busque los tres puntos desde un inicio Todos conocemos al profesor, la alegría que tiene, el esfuerzo, el empuje, la manera de apoyar al jugador Entonces yo creo que el jugador está contento, está tranquilo y está confiado en que vamos a empezar a revertir esta situación Y vamos por los tres puntos a Querétaro